Se argumenta la posición del bloque, del despacho que se hace en la Comisión de Hacienda, lo argumenta la diputada María Algerich. Minutos después, el diputado Marchioli propone algunos cambios, algunas modificaciones. Y después comenzó un show de los que siempre nos tienen acostumbrados, juntos por el cambio, esto de no, 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 no. La cuestión es que después de escuchar cuatro o cinco diputados, después el diputado Jorge Andrés pide una moción de orden solicitándose por terminado el debate. En ese momento todos los diputados que están inscriptos para hablar, van a hablar, digamos. Había como seis, siete, ocho más, que cuando llegó el momento hablaron. En ese momento vivimos un momento de tremenda violencia política. Así es. La presidenta de la Cámara fue realmente, no virtualmente, acosada por legisladores y legisladoras de, junto por el cambio, y por el diputado también Hugo Ávila. De muy mal gusto, muy torpe, absolutamente grosero, fuera de lugar, ni siquiera con el respeto de la institucionalidad de la Cámara, ni siquiera con el respeto de ser mujer. Así que realmente estamos todos... ¿Era innecesario que pasara esto que pasó en la jornada del miércoles? Bueno, yo creo que cada vez las cosas, las caretas se van cayendo, las situaciones se van develando, lo cual nos permite que toda la sociedad de Catamarca pueda ver y conocer a todos los que durante el día se disfrazan de ángeles y de santos, y cuando tienen la posibilidad, hacen esto. Se votó un hecho democrático. El hecho democrático tenía que ver con una moción planteada por un diputado. Esa moción se aprobó. Punto. Si no les gusta cómo funciona la democracia, es un problema de ellos. Cuando estábamos ahí, la diputada Carrizo me dice, esto es lo que ustedes hacen siempre, poner los números. Meter los números, poner los números. Y yo le dije, mire diputada, acostúmbrese a ganar elecciones porque la democracia se juega con mayorías y con minorías. Y no les gustó. Diputado, esto lo que ha pasado en Catamarca es la antesala lo que termina pasando en la jornada de ayer a nivel nacional en la Cámara de Diputados también. Es el mismo show, en otra ubicación, en otro contexto, con las mismas bajezas y pobreza, con una misma presidenta de una Cámara como la compañera Moró. Realmente es patético, es vergonzoso. ¿Sabe qué? Sabe que la Unión Cívica Radical y junto por el cambio le debería agradecer al diputado Marchioli porque es el único que en el mundo de las ideas propuso algo. Todos los otros, ¿sabe qué proponen? No, 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 no. Torpeza, quiebre, ruptura. Y este escándalo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, que ha pasado todos los límites, ha pasado todas las barreras. Nosotros estamos evaluando. ¿Sabe que estamos evaluando? Porque ya hay cosas que uno las puede repudiar, puede no gustarle, puede ponerlas en evidencia. Porque ya hay cosas que pasan el límite de lo posible, el límite de lo tolerable, el límite de la buena educación, del respeto a las instituciones, del respeto a una mujer, del respeto a la comunidad. Fue una torpeza y una grosería extrema. Le cambio de tema y le consulto, porque la oposición sigue insistiendo con esta falta de certeza electoral. ¿Cuál es el contexto que se plantea? ¿Qué es lo que opina usted en su caso? Bueno, es muy buena su pregunta. Nosotros estuvimos con el gobernador, todos los presidentes del bloque y la presidenta de la Cámara hace como dos o tres meses. El gobernador nos dijo, a fines de octubre yo los voy a estar llamando porque tenemos que hablar de política, de certeza electoral, de cuestiones. Cuando volvió de viaje, que no fue a fines de octubre, póngale para haber sido los primeros días de noviembre, el gobernador los llamó y como siempre no fueron. Entonces, digo, cuando se los convoca para acordar situaciones, para acordar política, para definir situaciones en conjunto, desde los colectivos, se enoja. Cuando no los convoca, se enoja. Digo, no, no hay proyecto, esto es la pobreza más extrema, es la medianía más extrema y a mí me llama mucho la atención porque hay una cosa provincial que tiene bajada nacional y que la verdad es que los deja muy mal parados, muy mal parados a nivel local. Ha sido una grosería extrema. Le consulto por este proyecto presentado por Ávila para que la provincia disponga los recursos para que también en el interior cobren el mismo monto del bono anunciado aquí. Nosotros acompañamos el proyecto. ¿Sabes por qué acompañamos el proyecto? Porque el gobernador, cuando los municipios, en algunos municipios al principio de la gestión tenían dificultades para pagar los sueldos, el gobernador Raúl Jalil dispuso los recursos y pagó los sueldos. Después, cuando comenzó a dar los aumentos progresivos y pidió un básico para cada empleado municipal de la provincia para equipararlos con los empleados municipales, para equipararlos con la provincia, también les mandó el dinero. Cuando cada municipio tuvo dificultades para pagar el aguinaldo, también les mandó dinero a los municipios. Así que a mí, la verdad, que no me extraña. A mí lo que me comentaba el otro día, que capaz que ese proyecto haya salido de alguna charla que tuvo la gente del gobierno y que alguien de Ávila escuchó y bueno, capaz que han copiado lo del gobierno para adelantarse un poquito, pero todos sabemos que el gobernador asiste al municipio de manera reiterada, permanente, en sueldo, en aumento de sueldo, en aguinaldo y seguramente con el bono también lo va a hacer porque nos tiene acostumbrado este gobernador a acompañar de esta manera a los municipios. Diputado, lo vuelvo un poquito al tema de elecciones. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del intendente Gustavo Sari hace un par de días en donde dice que parece que hay que pedir permiso a la nación para llevar a cabo a las elecciones? La verdad que estábamos con esto el presupuesto y no lo escuché, pero en todo caso hay que acordar, capaz que no es cuestión de pedir permiso sino acordar y tener una estrategia en conjunto y a mí me parece que eso es parte de lo que nosotros tenemos que generar con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales. A mí me parece que ahí está la clave de generar desde la política mesas que generen acuerdos para dentro del partido, para con la nación, para fuera del partido político, del frente que gobierna, para con todos los sectores.